Hilario Carrión, ¿cuáles son esas tres cositas que no te pueden faltar a ti en el camerino para presentarte en Premios Builders? Uff, bueno, no tengo mis perros, sería mi perro primero Kemba, pero él no está aquí, so, pero tres cosas, agua, guau, mano, agua, es una buena pregunta, piña quizás y algún dulcecito, comida, comida en verdad, comida. Rico, y mira, para la gente que no conoce tanto de tu música, ¿cuáles son esas tres canciones esenciales del audio que se deben de saber? Te la puse fuerte, lo sé. Que tengo mucha música. Recién, pues, puedo invitarlo a escuchar Mbappé, si no he escuchado Mbappé, Coco Chanel, y personalmente me gusta un montón Gladiador, un tema muy lindo, lo pueden escuchar Pan Mental, Super Freestyle 5, puedo seguir todo el día, pero canciones como así. No, si por mí yo hago un playlist tuyo. Recién, como digo yo, un тамish pero술, un tema muy lindo. No sé. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.